En cuanto a la protección a la diversidad, podríamos señalar tres aspectos fundamentales. Primero, el tema de la protección a las distintas etnias, los indígenas, los afros. La protección a personas de orientación sexual diversa y, en tercer lugar, la diversidad regional. Creo que en el aspecto de la diversidad étnica se avanzó un poco en cuanto a la protección de los resguardos, pero tenemos problemas en cuanto a los recursos. En cuanto a los afros, pensamos que hay muy pocos avanzados si uno mira la situación de la costa pacífica, el Chocó, etc. En cuanto a la protección a las personas de orientación sexual diversa, creo que la protección ha corrido por cuenta de la Corte Constitucional y es ahí donde estarían los avances fundamentales. Y en cuanto a la diversidad regional, creo que seguimos siendo un país centralista, donde las decisiones se toman desde Bogotá, donde las regiones tienen poca autonomía para el manejo de sus asuntos. Creo que en eso no se ha avanzado demasiado. ¡Gracias!